Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión toca el turno hacer la revisión de la figura de Deadpool con el traje de X-Factor que pertenece a la serie para armar de Pierce's Buff la figura de Strong Eye o de Fortachon que Hasbro lanzó al mercado en el año 2020 y bueno pues sin más preámbulo vamos a empezar a ver lo que es la caja ahí pueden ver pues en la parte de abajo el logotipo de Hasbro, luego el nombre del personaje arriba el logotipo del personaje con tu nombre luego vemos más arriba el logotipo de la línea Marvel Legends y en la solapa vemos que pertenece a la serie para armar a Strong Eye que es un juguete para niños mayores de 4 años y viene la advertencia de asfixia en la parte de arriba vemos un logotipo de Deadpool en la parte de abajo el código de barra y el resto de los derechos y en los costados podemos ver el arte que está inspirado en la figura que contiene ahí podemos ver pues hecha la figura en este estilo cómic por los dos costados y en la parte de atrás vemos a la figura en una fotografía retocada aquí la figura va a formar y el resto de la serie y viene la descripción de este Deadpool en 5 idiomas y en español dice acabo de traer el traje de la tintorería y me dijeron que el azul y el dorado es el nuevo rojo y bueno pues ahí está esta figura bueno pues aquí está la figura déjenme vamos a bajar un poquito la cámara para que la puedan ver, apreciar bien vamos a medirla sin duda este traje pues está padre porque pues estamos acostumbrados a verlo de color rojo y verlo así pues hace que la figura se vea novedosa y la figura mide 15 centímetros y medio exactamente vamos a ver lo que son sus articulaciones la cabeza puede hacerse para abajo, para arriba puede rotar 360 la verdad es que este molde está súper bueno, súper padre tiene esta articulación en los hombros que permite hacerlos para adelante o para atrás veando lo que se puede hacer esto le da pues mayor movilidad a la figura sin perder la estética en la parte de atrás podemos girar 360 el hombro se puede hacer hasta ahí arriba 360 gira su bíceps doble punto de articulación en los codos la muñeca puede rotar y se puede hacer hacia los lados ok, las dos manos tienen posición para agarrar una pistola o para que le pueda uno incrustar ahí un arma se puede hacer para adelante regresar a su lugar y hacerlo para atrás déjenme ver vamos a ver que tanto se puede pues si se estorba un poquito pero ahí se puede vean, ahí se puede se estorba un poquito con con este con el arnés que trae el porta espadas y su cinturón que pues está padrísimo está muy bien logrado la cintura gira 360 sin estorbar en absoluto su cinturón este es el rango que tiene la apertura de piernas se puede hacer para adelante la pierna ahí lo pueden ver y para atrás pues prácticamente nada porque se estorba con la cadera pero si hacemos este bien para adelante pues parece que está dando un paso largo ¿no? sus muslos giran 360 grados tiene doble punto de articulación en sus rodillas la pantorrilla puede rotar y el pie se puede hacer para abajo para arriba y hacia los lados la verdad es que me encantó esta figura este molde le viene muy bien al personaje ahí lo pueden ver y bueno vamos a ver que trae de accesorios y trae este rifle de asalto que ya lo hemos visto en otras figuras ahí está vamos a ponérselo en esta mano este pues bueno acostumbrados al otorriffe en color negro más convencional pues bueno vean vean como se le puede poner perfectamente en la en los dedos y del otro lado le podemos poner esta pistola acá está déjenme déjenme este moverle un poquito la mano la verdad es que debe ser más sencillo acuérdense que normalmente cuando uno hace los videos luego las cosas no no se dan pero bueno aquí ya está aquí ya está este aquí ya está la pistola también se le puede meter perfectamente en los dedos ahí está en la parte de atrás pues tenemos el porta katanas o su porta sables aquí están véanlos ya están padrísimos están en un color pues color plateado bueno acero claro y la aplicación de pintura de pintura pues está en esto que ven aquí en color gris azulado y este los mangos en pintura dorada entonces pues bueno pues aquí los podemos incrustar ahí está uno vean como sale hasta la parte de abajo y aquí está el otro entonces pues está muy 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 pero muy genial la figura y bueno vamos a subirla aquí en esta plataforma para hablar de sus colores y de todo lo demás que tiene esta figura bueno prácticamente toda la figura está hecha en un plástico en color azul como lo pueden ver y tiene mucho detalle es una buena figura lo bueno que vienen dos por caja entonces es una figura que pues no debe de costar mayor trabajo conseguirla así que ni se les ocurra pagar un sobreprecho por ella de verdad no vale la pena esto que ven aquí está que se ve en sus tobillos es un es un plástico en color amarillo todo lo que rodea su pantorrilla esta línea en color amarillo que sube aquí por su pierna por su cadera todo lo que sube por la espalda en los hombros el bíceps y el brazo es una aplicación de pintura amarilla muy bien lograda la verdad es que se ve muy bien se ve muy bonita de hecho no pareciera una figura de 25 dólares entonces se agradece mucho que le hayan puesto tanto empeño esta figura todo esto que ven aquí enfrente en su muslo que sube aquí pasa la cadera y todo eso aquí en el pecho es una aplicación de pintura sus muñequeras también es un plástico en color amarillo y lo más interesante está en el arnés todo lo que ven aquí que le queda arribita de la cintura es un plástico en color café y todo el plástico que sube por su espalda el hombro y del otro lado al frente y termina en esta villa con el logotipo de Deadpool es un plástico en color amarillo y el cuello en la parte de abajo como si fuera un collar también tiene un plástico en color amarillo una argolla eso se ve muy muy bien y ya vieron en la parte de atrás este plástico las fundas para sus katanas son en color café entonces pues está muy genial esta figura la cabeza es toda en plástico en color azul y la aplicación de pintura pues está en los ojos en color plateado y alrededor de ellos pues tenemos este amarillo ok así tal cual una gran figura y ven aquí en la hebilla pues en negro y los ojos en blanco no están como muy bien definidos pero bueno ahí se alcanzan a ver no bueno y ahora lo que quiero que vean es les voy a enseñar esta figura que ya nos habían dado de este de este traje de X Factor aquí lo pueden ver esta es la figura que viene en el en el 2 pack con Warpath véanlo este tiene sus diferencias es muy parecida hay a quien le gusta más esta figura hay a quien le gusta más esta la verdad es que este molde está mucho mejor este molde de Deadpool tiene esta la espantosa este articulación de aquí de la entrepierna y bueno como como extra pues trae aquí una funda en la pierna no y la pistola y demás pero vean es muy parecida a la figura y eso pues está está bastante genial pero bueno de hecho vean es un poquito más alta la nueva figura este pero bueno el detalle de esta de acá también se agradece mucho todo lo que ven aquí en amarillo a excepción del arnés si es en pintura en color amarillo aquí vean sus botas pues trae estos hebillas y demás con un poquito más de detalle esta pues le decidieron poner el pie así como plano este pues trae aquí las botas hay a quien le gusta más esta pero bueno pues yo por eso tengo las dos para tener lo mejor de los dos mundos este también es de Hasbro y bueno pues este ya salió hace algunos años y bueno pues ahí está este ahí está también tiene esta articulación de mariposa en este molde que está bien pero les repito esta articulación de la entrepierna la verdad es que a nadie nos gustó mucho pero no eso no quiere decir que es una mala figura pero bueno para este 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 pack no llegó a México en aquel entonces no había un boom como es por las figuras ni por coleccionar la línea Marvel Legends y esta pues está mucho más fácil de conseguir entonces pues bueno ya saben este aquí la pueden ver y bueno pues es muy muy similar así es de que yo espero que esta figura al haber salido esta que como figura está mejor esta pues baje de precio esta no pero bueno pues ya saben que esto de coleccionismo pues quien sabe no la verdad es que quien sabe y bueno pues aquí les voy a enseñar la otra figura de Deadpool para que vean como se ve en color rojo es un molde muy parecido a este de acá este déjenme mover esta figura tantito bueno aquí pueden ver es un molde muy un poquito diferente y bueno pues a mi no sé como que estas botas este siempre me han gustado como más pero bueno el Deadpool cuando lo vemos así con sin botas y sin tacón pues se ve como un traje como el de sus inicios no entonces pues bueno así es esto ok y ahora les voy a enseñar como se ve junto a la figura que comparte este compañero de serie por decirlo así aquí está el Deadpool con traje de pirata no me parece que ahí en los comentarios me dijeron que pues es así sale en un videojuego que lo puedes tú escoger así a Deadpool con el traje pirata bueno pues no sé yo no sé ya hay quien dice que en el cómic salió etcétera etcétera bueno no importa ahí ahí para que vean cómo se ve pues bueno amigos eso era lo que yo les quería enseñar este déjenme poner por acá a los Deadpool para que los vean cómo se ven también voy a hacer un video donde les voy a enseñar todas las figuras de Deadpool que hay que han salido en la serie la verdad es que casi todas todas son de Hasbro nada más una es de Toy Biz y bueno pues ahí lo pueden ver esta figura que la verdad es fantástica y maravillosa pues bueno amigos pues espero que les haya gustado la serie entretenido y como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones que les haya gustado y que les haya gustado que les haya gustado